Antes de comenzar quisiera dejar unas cuantas cosas claras, el vídeo original siempre estará en la descripción de los vídeos, exceptuando los casos donde son vídeos parodias basados en juegos grabados con fines de edición, la parte 15 se verá con una peor calidad debido a que borre el trabajo original sin darme cuenta y tuve que bajar el vídeo a través de Youtube y por ello no tendrá la misma calidad de los demás, sin más nada que decir relájate y disfruta este vídeo. ¿Y cómo se supone que nos vas a dar clases si tú ni siquiera pasaste de quinto grado? ¿No fue que se quedó en tercero? Bueno se me callan y ahora admiren el redstone, es rojo. Si lo es, pero anoten pues cuerda de dormidos. Si, si son moridas. Perfecto ahora pillen el sale de este bloque rojo y así se ve minado parece azúcar comunista y con este palito hacemos una antorcha. Interesante. Es rojo igual que yo. Pero anoten pues. Solo espero que logres entender mi letra. Me da igual ahora miren como funciona esto logra prender este foco cuadrado y dependiendo como lo coloques puede encender uno o el otro. No le veo utilidad pero lo anotaré. Primera parte de la clase lista, ahora vamos a la siguiente. Me volví a lastimar la rodilla. Ahora prueben las otras maneras de prender esta luz, como por ejemplo las que tienen al frente de ustedes. Bonito. Calidad. Hasta con un cofre, creo que ya entendimos. Vamos al siguiente. Me partí la cara con el vagón avisa para la próxima. Lo pensaré para después llorones. Ahora como siguiente lección miren lo que puede activar las palancas. A ver. Creo que ya entendí. ¿Qué es esto? Uacala parece crico. Estás bien. Me dolió pero es interesante si. Anoten pues cuerda y caras. Como usted diga. Con esta cosa podemos darle latencia a las cosas dependiendo de cuántos tics le pongas tardara más o menos en cumplir su función. Anotado. Aquí un ejemplo. Ven como el de abajo tarda más en llegar anoten eso. En eso estamos. Ahora las tolvas, son útiles para mover cosas. A ver como es eso. Genial miren chamos me gane una galleta. El observador como muy pendejo que suene sirve para observar cosas XD, manda una señal a su lado opuesto. Aquí pueden ver unos ejemplos. Hasta fuego. Sis. Será útil para hacer empanadas. Con los pistones se pueden hacer cosas interesantes, como una entrada secreta a tu cuarto, y también tratar de hacer tu propia Ferrari pero más chaza. Ojo eso si me interesa. Por dos. Bueno muchachos y Laura hasta aquí llega el recorrido, volvamos al aula. Esperamos. Un ascensor de agua que genial. Hoy no toca baño. A mi si me toca que buena oportunidad. Para las huevas nos hiciste sanotar, el agua borró todos nuestros apuntes. Ahora que. Ya vieron la parte teórica, ahora les sigue la práctica que es lo más genial, necesitarán todo esto. Todo esto, pero que se supone que hagamos con estos peroles, se ven más viejos que Chabelo. Esto se ve más difícil que salir de Venezuela, ¿qué quieres que hagamos? Unos mecanismos con redstone, será sencillo cuando lo aprendan a dominar, y esperen que no han visto el premio. ¿Premio? Es este trofeo, lo hice con el oro que les dieron a los italianos, pero no esperen más y llenen medio orgullo. Quita la bosa. Ah mamón. Todo saldrá bien, estoy seguro. Ese trofeo tiene mi nombre. Bueno ahora todo depende de mis habilidades, tengo una idea que me dará la victoria, pero tengo que ver si esto funciona. Perfecto. Lo importante es tener una idea, y creo que esta está chida como yo, solo tengo que probar si funciona, si 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 llega el caldero, genial esto se ve bien. Unos toques más y mi máquina de golpear comunistas estará lista, ahora solo toca probarla. Toma toma toma, por votar por Chávez coso feo ahora si nada se interpondrá en mi victoria, ¿qué es ese sonido? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que hoy ganamos trofeos que cosa buena. Por lo que veo perdí el tiempo, será mejor que vaya pensando en otra cosa. Bueno con esta máquina de baile tengo la victoria asegurada. What the fuck, ¿qué es eso? Hola Monster, mira recreé uno de los juegos de Atari con los que combatimos la otra vez, ya gané yo. Ah con que esas tenemos mimo cortador de zapatos, esto será la guerra ya construiré algo mejor. ¿Y si mejor vienes a jugar conmigo este juego este 2, que chingaos estoy viendo con mis ojos imaginarios? Es otro juego de Atari, recuerda, que en este casi muero aplastado, mira como te quedo la cara sabiendo que mi proyecto es mejor. El coño de la madre no puede ser, tengo que esforzarme más todavía. Si que soy genial y mis conocimientos serán llevados a todos los universos. Mejor dejo de jugar con esto y mejor veo, si estos anormales terminaron sus proyectos, ya casi son las 3 y media, les daré un poquito más de tiempo. Listo voy a ver. Verás que es una buena idea, solo espero no salir tieso de aquí genial eres, tú tienes que ver mi proyecto, además revivió Corbús. Está bien y ahora como es tu proyecto? Ya verás solo tengo que poner a Corbús en el vagón, ahora enciendo esta cosa. Ah, este jamón está frío, te dije que quería bañarme con agua caliente, así lo está y ahora estoy limpícito. En conclusión construí un autolavado. Muy bonito, te felicito, esto te dará varios puntos, bueno iré a ver que hicieron los demás. Sí, barro es lo que más me gusta, Willis. ¿Dónde estará Brian? Aquí por... Al fin llegaste, tienes que ver esto, no te arrepentirás. ¿Qué hiciste? Espera que coloque el agua y verás la magia. Dale. Mira, hace varias cosas a la vez. ¿Adivino es para hacer tu caldo de pollo vegano? No es veganos, es caldo de pollo, pero sin el pollo porque estamos en Venezuela. Mira como logré recolectar las verrugas sin mover las piernas y quedó delicioso. ¿Quieres un poquito? ¿Ryan dónde estás? No gracias, la última vez me dio cagazón extrema. Ah bueno. Solo tengo que arreglar un par de cosas y estoy listo. Vaya vaya, esto parece una computadora de los años 60. Es algo así pero mira lo que hice, es como combinar Mario Bros y las cosas del cubito mágico. Ese eres tú. Si es bello como yo en la realidad, y tumba un tronquito y dime qué te parece. Esto sí que es un buen trabajo, me dejas impresionado. Iré a ver qué hizo Monster. Genial, eso tropece gigante. Simano llégate pero esto es 40 veces mejor. Mejor el sistema de gráficos y está en 3D. Me impresiona, parece un gameplay de Vegeta777. Y también puede cortar leña. ¿Y qué tal? Eres uno de los mejores en lo que a construir se refiere. Bueno vamos que tengo que dar el ganador. Allá voy. Este es bueno pero este otro también. Si este es el mejor, listo ya tengo el ganador. Pero recuerden esto se basa más en la utilidad de lo que hayan construido. Seré yo. O yo. Ya dinos quién es el ganador. No podemos aguantar la emoción. Bueno allá voy el ganador con el único invento que sí es útil. Esto es para ti cero. Felicitaciones. Sí, gane, gane. Mira Corbus nuestro invento es el mejor. Uy, somos los champions. Eso merece una celebración. Vamos a hacer empanadas. Qué buena idea. No lo puedo creer. Ni yo pero para mí tú merecias ganar. Mira hasta te hice un premio de consuelo. Para mí es amable de tu parte pero no lo merezco. Tú sí. Esto es para ti te lo mereces. Bueno Greg muchas gracias está bonito. Además tiene algo especial. Especial. Un coñazo magistral. Pinche Greg me mando los dientes a la luna. Pero ahora haré un poco de musilokis mientras me llegan los nuevos. Vaca Lola. La vaca Lola. Hola Monster estás haciendo música. No veón estoy cocinando. A qué fino entonces déjame tocar a mí. Me sacaré unos rolomes más buenos que los que saca Bad Bunny. ¿Qué haces? ¿Tocar algo calidad? ¿O me quedo feo? Sabes que eres mi pana y todo. Pero de antemano te digo que te vayas a la concha de la lora. Espero no me vuelva a fregar la paciencia. Ahora seguiré tocando. Ya es hora de las clases de música. Oye Laura no tienes nada bueno que hacer. En realidad no. Mira por allá está la cocina. Eso suena muy machista. Ahora si se fueron las guamas estas. Seguiré tocando tranquilamente. Aquí llegó el Joey Jordinson del grupo. A tocar se ha dicho. Uiii. Mama huevo la... Estoy bien. Monster está pasado de pendejo. Hay que darle una lección. Tienes razón pero ¿cómo le hacemos? Ya se me ocurrió algo. Ser Spawn y a Quackity. Quackity está bien. ¿Qué hubo carnal? Ahora espera mientras preparo algo. Preparar. ¿Acaso me van a hacer caldito? No. Tranquilo no te haremos caldito. Necesito que pruebes. Esto es una poción musical y tú serás el conejillo de pruebas. Siento el perreo intenso. Hasta con las patas creo música. Soy el mejor músico del planeta. Calla bichac y llego el papa de las gallinas. Mi poción fue todo un éxito. What? Ahora el que tiene el flow soy yo. Pero que están viendo mis ojos imaginarios. Un pollo musical. Y que toca 40 veces mejor que tú. Mira nomás. Eso es fácil de tocar. Muy easy. ¿Qué te parece este? Tan fácil como mi prima. Yo toco mejor. En tus sueños mira. Eres easy. Soy mejor. Yo te supero. Yo te supero a ti. ¿Sabes qué significa esto? Una guerra musical. De una. Échenme una mano. Allá voy mira Monster. Toco mejor que tú. Con una mano te gano. Tenemos mejor ritmo. Yo tengo más estilo. Yo también puedo tocar. Con los pies te puedo superar. Ya casi estoy listo. Subiré una historia al Whatsapp. Esto es ritmo. Ya me dieron la ike emoción. Ya estoy listo Monster. Sí, sí lo que digas. Vieron yo solito pude con ustedes y fue fácil. Apúrate con eso Laura. No me apures. Ya está listo. Beban hasta el fondo. A ver qué tal. Guacala sabe a las medias de Greg. A mí me da igual ese sabor. Vamos a superar a Monster para que sea serio. Ni aunque me moches los brazos. Eso vamos a ver. Ya me tienen aburrido vale. Tócate esta. Fácil. Mábalo. Saben ya me tienen verde. Toquemos de una buena vez. Tienes razón. Let's go. Sí, bien hecho. Tocaron de 10. Los felicito. Al parecer si los subestime un poco. Tendré que ponerme las pilas. Ya se me ocurrió algo. Si quieres la polla con cebolla. Literal. Gente y cuaquit y miren Monster está haciendo algo. Tienes razón que estará haciendo. Unos toques más y mi decoración estará lista. Eso es más feo que ver a Cristina en pantaletas. Para qué dices eso ahora me dieron ganas de vomitar. Esa vieja cara y perro además de ser fea. Es más ratera que el ratero del chavo. Ajá eso da igual. Ahora dinos qué planeas hacer. Demostrar que soy mejor músico que ustedes. Miren nomás. Nuestras decoraciones serán más mamalonas. Esperen que me falta una pieza. Listo ahora sí a tocar. Parecemos una banda de jazz jeje. Espera que aún tengo un truco. Mujajaja miren como toco. Parezco un músico profesional. Parecemos el elenco de Soul. Tienes razón somos la banda de Soul. Porque su música te mata del aburrimiento. Y aún así te ganamos XD. Soy el más veloz. Me siento genial. Un, dos, tres, un, dos, tres. Qué rápido. Bravo, bravo. En verdad si sos un pollo súper especial. Bueno solo me queda algo por hacer. Ahora sí Monster quedó. Un momento qué es eso. Parece un tenedor gigante. Eso no es un tenedor. Es un tridente. Mujajaja ahora sí valieron. ¿Pero qué está haciendo? Creo que le pica la cola. Ahora sí estoy listo. Mujajaja espero se preparen porque esta vez no tendré piedad. Eso llevas diciendo tantas veces que me da risa que creas que nos vas a ganar. Que arrecho estás peleando contra un pollo y vas perdiendo. Es lo más triste y patético que he escuchado. Cierra el pico gallina cara de mis bolas y tócame esta. Enseñémosle pues. Y si. Síganme pues. Sigue el ritmo. Ya lo tengo. Miren me cree una guitarra eléctrica. No es justo yo también lo puedo hacer. Esto es lo más genial del mundo sigue. Pelea de guitarras o te cagas. Sin miedo carnal. Un dos tres. Estoy listo. ¿Y tú Laura ya lo estás? Hasta me hizo un bajo. Voy con todo. Estos mamá yemas convirtieron esto en el antro donde trabaja mi vecina. No tengo opción. Tendré que demostrar quién manda. Llegó el papá de los helados. Llegó el papá de los helados. Ese es que. Así se toca cuerda en Ups aprendan. Para que aprendan que el único rockstar soy yo. Ahora con su permiso voy a dormir. Y pensar que ese infantiloide nos ganó. Es Greg que esperabas. No sé ustedes pero ese cabeza de calabaza se merece mucho respeto. Y se va a dormir como si nada. Madre loco. No me puedo quedar dormido. Estos pelados podrían hacer trampa. Pero creo que tengo baja el azúcar. Vamos vamos esto tiene que funcionar. Creo que ya tengo una idea. Esta la tengo que ganar. No puedo ser tan salada. Creo que esto lo puedo usar para las llantas. Ni sé que es esa cosa. Pero que más puedo hacer. Seguiré trabajando en esto. Esta la hará juego. Este es un prototipo. Veamos si funciona. Interesante funcionó. Esta vez se hará el mejor trabajo del universo. Y ganaré. Combinando esto con esto. Haré un trabajo espléndido. Le falta un color más y listo. No me peguen trimarditos. Ah listo. Veré que hicieron los panas. Lo terminé con las justas. Pero aquí está. Les presento mi máquina que no sé para qué sirve. Muy bonito mano. Está más feo que Greg. Como pueden ver allá hay trigo. Pero con mi intelecto puedo hacer que lleguen a mis bellas manos. Naguara que genio. En verdad que eres un genio mano. No entiendo por qué no quedaste por ingeniería. Porque le escupí la cara al director de la universidad. Que seas peruano no significa que escupas como llama. Aquí mi maquinita y estoy orgullosa de ella. Como siempre me impresionas Laura. Está muy lindo. Bien hecho Laura. Gracias gracias. Tu turno. Genial estoy muy contento. Aquí tienen mi construcción. Lo llame el Mamaneitor 3000. Chamo esto lo hiciste tú solo. Con la ayuda de la abuela de cero. Claro que hice esto solo pendejo. Y digan que tal me quedo. Para mí está muy chido. Pues es la verdad. Ya dale el trofeo ya sabemos que perdimos. Pues si no. Bueno acabo y. Monster eres el ganador del cuatrigécimo campeonato de construcción. Aquí te otorgo este bello trofeo. Oh si Lili. Que feliz soy. Es hora del baile de la victoria. Como bailarín te mueres de hambre. Calla gafo es mi momento. Atrápame no. No no esquivo esquivo esquivo. Eso estuvo cerca que llorones son. Pero que lechero es monster. Oye Greg escucha. Déjame elegir el siguiente tema para la competencia. No te defraudaré. No me tenías que escupir el oído pero me gusta tu idea. Hagámoslo. Entonces como es tu idea mano. Ya verás Greg. Sé que te encantará. Es un juguete. Esto es lo que quiero hacer. Está chido Ryan. Ahora escoge uno. Escoge tú para que sea justo. Todos están bellos como yo. Pero este se ve más interesante. Listo Greg. Prepara el cronómetro. Listo listo. Voy para el cronómetro para iniciar esta competencia. Listo. Empiecen a construir. Mientras yo esperaré aquí. Ah no me puedo quedar dormido. Vamos Greg. Tú eres fuerte como las piedras de tus riñones. Ah 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 ah. Albion Online. Es un MMORPG no lineal. En el que escribes tu propia historia. Sin limitarte a seguir un camino prefijado. Mwajaja con el marisco triste de Greg dormido. Y mis conocimientos con el redstone haré algo cálida. Aventúrate en el mundo abierto y haz frente a los habitantes y las criaturas de Albion. Inicia expediciones. O adéntrate en mazmorras en las que encontrarás enemigos aún más difíciles. Ah ah ah. Ya se acabó el tiempo mi gente voy para allá. Uy. No sé ustedes pero esto me parece trampa. Cero ¿Por qué hiciste un Golden si tenías que hacer un robot? Porque se parece al perol ese que pusieron. Y quise hacer la vaina más fácil que se me ocurrió. ¿Qué dicen ustedes? Por mí está bien. Lo mismo digo. A mí me da igual déjenlo. Bueno cero te salvas por ahora pero hacer eso te hace el rey de los vagos. Veamos que hizo Ryan. Bueno bueno aquí les presento el prototipo de robot uno. Puede bailar la macarena y todo. Hermano eso es increíble eres el mejor. Eso es Ryan. Gracias gracias. Ahora si es imposible que el Argento ese gane. Ojalá esto acabe rápido que me voy a cagar los pantalones imaginarios. Bueno creo que sigue Laura. Oye si se me había olvidado vamos muchachos esto me quedó lindo. A ver a ver. Casi me rompo una uña pero lo terminé a tiempo. Has hecho cosas mejores Lau pero no está nada mal. Ahora es mi turno. Noo donde está mi robot parece que se lo robaron a A. Pa' mi que no hizo nada verdad Laura. Es lamentable ese paso de vago. Lo llamaré. Ya llego ya llego. Disculpa por irme fui a matar al duro. Que paso mi pana todo vino. Hola Robonator quería presentarte a mis panas. Un gusto señores y Laura. Se me ocurrió algo. Puedes hacer el pasito perrones así. A ver como es. Mira mano. Eso es muy easy. Mira como lo hago. Eso es impresionante. Nooo. Esta era mi oportunidad. Nooo. Aquí tu bello trofeo monster. Uy que feliz soy. Mira ganamos Robonator. Ni mi cuidado abocas. Desflotan. Ahora para dar eso con sus colores. Opresora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora si estoy pilas y listo para todo lo que se me venga. Esto si que es aburrido. No hay nada que hacer en esta cueva de cagada. Al fin veo algo para darle flechazos en la cola. Al menos esto es más fácil de hacer. Ya prepararé mi mecanismo. Ahora seré más estético. Greg le regala todo a monster. Tengo que esforzarme. Ya casi lo termino y aún tengo tiempo. Vamos a retocar un poco. Como que esto no me sirve. Sus garras son de otro color. Tal vez esta calavera negra sea mejor. Si está mejor con esto listo. Retocaré lo que me falta. Creo que le puedo dar mejor forma a esto. Coito. Ah que eres. Ah que te pasa. Te sacaré las carotas por huevo. Mamalo tu no puedes dañar esto. Ah. Suéltame martito. Les presento a mi osito que les parece. Se parece al de Night Fight at Freddy's. De pana que si. Bien hechicero. Hice lo mejor que pude. Esto si que les va a gustar hermanos. Este trabajo es muy realista. A ver que hiciste. Con esta placa puedo hacer que abra la boca. Y puedan usarlo como escondite. Estamos viejos para eso. Solo lo decía pendeja. Ahora mira puedo hacer que saque las garritas como un oso real. Está muy bello Laura. 10 de 10. Que raro se cayó esto solo. Pero ya quedo. Pero que vaina más rara donde estará Monster y que especie de oso es esta. Eso no es un oso. Es un oso. No se parece en nada a lo que tenía que hacer. Parece un oso pasado por ácido. Una lastima pero tenemos que dar un ganador. Y dinos quien ganó. De nada quien pana ahora. Gana Laura. Hizo el mejor trabajo. Oh my god. Gane gane. No lo puedo creer. ¿Qué es eso? ¿Qué día tan tranquilo? Ah desperté. Un poco de agua. Ururururu mejor Hola mano como se porta Hola monstruoso Tendrás azúcar Claro por acá tengo ahí cachamo Eres un sol gracias Ahora si podré hacer mi torta Se movió el cuadro pero ya está Ahora si terminaré mi torta Si li 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 Esta más buena que vivir fuera de Venezuela Ah que susto mira pedazo el oca cuidado Con eso no paso nada ahora probaré este frasco Todo salió bien o que lindo lorito Hola Hola tienes semillas me estoy muriendo de hambre Tienes suerte aquí tengo disfruta Si que rico eres la mejor palito azul Gracias ahora me voy pal coño Hola lorito como te fue Muy bien eres el mejor cero La rubia más hermosa del lugar Ven es hora de dormir Dale loritos apagaré las linternas para ahorrar luz Que fue eso Gigi hola cero ve a dormir que te saldrán arrugas en la cola Eh hola Rayan Esta bien me iré a dormir Ah que día tan pesado es hora de mi sueño de belleza Cero cero despierta Despiértalo tiene que ver esto No soporto lo que nos está pasando Pero no reacciona Parece la bella duemiente pero de bajo presupuesto Picoteale las nalgas A lo mejor así reacciona No le picaré las nalgas mejor la cara épis de Despierta cero despierta Ah que pasa Estaba soñando con ella Hasta que despiertas infelita Ayudanos que estamos deformes Ah lorito que te paso Pareces una mata pisoteada Que de deforme Pero porque paso esto Ah pero que pasa Todo está cambiando Y eso que no has visto al otro lorito Sígueme Ah quiero matarme Que de más deforme que las tetas de Laura Bosso No loritos están más feos que la chucha Tranquilos buscaré el culpable de esto ¿Qué fue eso? ¿Y esa carpeta cómo llego ahí? Se llama bloques es muy extraño ¿Y si vamos a investigar? Sí vamos Dele pues subo esta cosa y ustedes me ayudan a llegar Pesas un chingo pero si podemos Guaji guaji jijo Miren es Ryan que estará haciendo Está jugando con esos bloques Parecen las texturas de nuestro mundo Sigamos viendo Parece que si miren como cambio mi apartamento Cero haz algo por favor A eso voy Ryan Ah pero que haces aquí La pregunta es que haces tu aquí Será mejor que corras porque te demostraré un mundo de dolor Ah auxilio un che boludo me quiere hacer daño No tan rápido Te me quedas aquí Ah de acuerdo me rindo Que carajos quieren Que arregles a los loros Es eso Está bien denme un segundo Apúrate eres el culpable de nuestro sufrimiento Listo como nuevos Sí Ya no parezco deforme que felicidad Bueno ya es hora de irnos adiós Ryan Espérate cero déjame mostrarte algo Em Que opinan ustedes Veamos Bueno Ryan que queres Como compensación quiero que los loros se tuneen Y como es eso Ya verán Tu el verde escoge un color el que quieras Déjame pensarlo Todos son lindos Ya se quiero el color naranja Listo el naranja será Verás que quedarás hermoso Pero que pasa Ah estoy cambiando de color Es genial Falta un pedacito Que de bello si él Espera que ahora falto yo Quiero ser tuneado también Perfecto dime el color Ponme el morado Tienes buenos gustos ya te cambio el color Omaiga parece magia No es magia es edición Quedaste pavo Si soy el loro más bello Mira esto wey Si lo muevo te conviertes en el loro sandía Ajajaja que cómico ahora mira Ahora serás un loro paja Ajajaja es muy gracioso Espera te pondré otra textura No si yo te gano A chucha lo tire chueco Casi me das toma Ven rayan Ves que si es divertido Toma De pana que si Toma rubia Este malo Toma Pareces feminista Jajaja Sape gato Jajajaja XD Uy Salto por si acaso Que gana Jajajaja Ves que esto es una gozadera De pana que si Gracias mi pana Me divertí Ahora me iré a dormir Dale a la mierda No Quedo todo hecho una pocilga Y ahora que vamos a hacer Ni idea mano supongo que tenemos que ordenar todo Y como se supone que haremos esa vaina Fácil tenemos que ordenar todos los bloques y dejarlos en su lugar No creo que sea muy difícil Dale rayan hay que hacerle de una Si vamos Oye creo que no será tan fácil como lo pensé Hasta un basurero está mejor ordenado El lorito tiene razón esto está peludo ahora que haremos Tendremos que cambiar todos los bloques Sígueme Ni modo no quiero que Laura me pegue Tengo que ir con cuidado si se despierta estoy morido Esto me pasa por hacer pendejadas pero ni modo Quito esto y ahora espero no agarrar ruido Uno dos tres Ah ya la caca Ah me gusta el pollo Eso estuvo cerca de pana Mejor hago esto rápido antes que se despierte Cuidado 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 Tengo que hacer esto más rápido que flas con diarrea No entiendo por qué Laura duerme en el piso Deberíamos regalarle una cama porque así se va a dañar la espada Esta decoración es calidad Creo que ya es de día Buenos días universo Pero que carrizo le pasa a las hojas parecen telas de araña Eso fue raro pero estoy bien Hay una forma de comprobarlo de verdad que esto es raro Mejor seguiré con mi rutina de la mañana para no perder la costumbre Sembraré algo y ahora preparo mi caldo Pero que le pasa al agua What the fuck esto es un tocadiscos Que da a una vaca como llego Oh si estoy como nuevo Espero tener un día interesante Porque los últimos han estado muy zzzz Pero que le pasa a la torta está bugueada y tengo hambre Estoy seguro que tendré algo de comer por aquí O si una galleta explotó Buenos días a a a a a a a que paso Supongo que es una señal para dejar de comer tanto Buscaré algo a a a a a a porque esto es un pistón Ahora el hacha es una caña pero quitaré esto rápido Craftearé algo pero que paso esto es un horno veré que hace Sospechoso pero ese dibujo mal hecho significa Que Ryan tiene algo que ver con esto Tendré que ir a verlo Ya llegamos Ni que viviéramos tan lejos pues Está cerrado Ryan abre la puerta tenemos que hablar O usaremos la violencia A pura fan de caballos ahora que hacemos Creo que ya lo tengo pero tienes que salir rápido por aquí Bueno vamos loritos rápido Ya salimos suerte Ryan Hola quien es Hola Ryan Ah son ustedes como están hermosos y Laura Que les paso a nuestras cosas sabemos que eres el responsable Calma calma que no panda el cúmico ya les mostraré que paso aquí Espero sea buena porque casi me vuelo la cara Si con esto debería arreglarse todo haré un intento Pero que paso Tuvo que ser un error de calculo lo haré otra vez Chale creo que se daña Vamos loritos rápido Esto si que será gracioso De pana que si A su mamá paso otra vez Ve los objetos No vale chamo te vamos a coñacear No no ya se que paso tengo que cambiar los tics Ahora a ver Chucha creo que lo empeore no sea tele Pobre les volará a la mente lo que estamos haciendo Tengo una mejor idea Que genio Parece que fuese a explotar Se fue la luz Que raro eso no tenía que pasar interesante Pon el verde rápido Voy que pleanes hacer Ya verán jeje Yo ya entendí xd Eso eso Que Lala tenía que irse la luz para rematar Si estamos juntos nada malo nos va a pasar muchachos Y Laura Aunque esto se vea aterrador Yo tengo mucho miedo Pero supongo Que esto no se puede poner peor Porque dices eso Ahora nos vas a salar a todos Ustedes si que se quejan vale Nosotros en Perú que vivíamos en un cerro Pasábamos todas las noches sin luz Acá nada malo va a pasar Bueno si tu lo dices está bien No paso nada Cuidado Casi me cago Por aquí vámonos Me tengo que apurar Ya vienen Corre corre Ya casi salimos Tenemos que escapar de estos bichos Vamos a ese lago Estaremos seguros allí Buena idea Vamos a Se me olvidó decir Que esto es tela de arañas A buena hora pendeja Lo hicimos bien De maravilla Me llenan de orgullo Con que fue cero El que empezó esto Quien lo diría La rubia malvada De pana que si Pero tenemos que salir de acá Y darle una lección a él y al Ryan Tienes razón Tratemos de salir de acá Bien vamos No vale que pasa Explotaron las espadas Usen otra cosa para bajar Estoy tratando Se me ocurrió algo No Se me mojó las tetas Yo caí de cara Tenemos que caerle a palos Vamos de una Vamos Te tengo guacal A tus patas apestan Lo normal Dejen de fregarme Y vamos a agarrar a cero Muajejujo Vergación nos descubrieron De paso Ryan También está en este peo Ahora si te coñacearemos Con mucho gusto Una piñata quedará loca Con los palazos Que les vamos a dar No no esperen Les podemos explicar Lo que pasó Callense y comanse Esto No Tengo que escapar Ahora Lo logren A donde vas Vuelve aquí Volvemos con el poder De la caña Ahora si Ven malnacido Te esquivo Ponte pibas Estoy feri Toma 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 Rompí tu pescado Quedaste desarmado Tengo este huevo Ven acá Pelea de huevos Ay vale Se atoro mi huevo Ven acá No son los cosos feos Al suelo ¿Qué haces? Tengo una idea Sé que funcionara O si es la mejor canción del mundo De Pama Buena y ahora voy por cero Un momento Esa cosa parece ser el arco Si es ahora estoy lista ¿Qué es eso? Mi pedazo de carne Mágico Ah que pedo Esquivo Esquivo Este es mi lanza pescado Toma rubia malvada Ahora toma mi huevas Oro Eso sonó bien raro Hasta para ti Toma Toma también Pero que haces Ryan Volaré todo a la mierda Nadie se salvará Mujajaja Corra Vergación me largo Oro Vámonos ahora No Oro Ahora se la cararon Creo que ya este día Buenos días mundo Que rico agua de pescado Para empezar el día Ahora llevaré esta azúcar Para arriba La remodelación quedó rara Pero ni modo Hola gente bella Como amanecen Repariendo los asientos De caballos Jeje Ten mano Gracias Greg Ahora podré hacer La torta de dinamita ¿Estás seguro que no vamos a explotar? Para nada Esto es una delicia exótica Ya está lista Buenas gente Traje espadas Dame una Ya también quiero No miñoni Yo también quiero uno Torta para todos Tengan comida loritos Quedamos bien deformes Callen y buen provecho Buen provecho Volveremos a la normalidad Más tarde meteré el juego en arroz Pero déjenme comer primero Pedro 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 La mama de Chávez Que fea es Que canción más buena Siento algo raro en la cola Ah que es esto De donde salió Es una caja como la de Mario Bros Que tendrá esta cosa adentro Escuchamos adentro y vinimos de una De donde sacaste esto cero Salió de la nada chamo A lo mejor hay que romperlo Como en el mundo de Mario Yo lo hago Creo que fue mala idea Usemos el pico gente Salieron cosas Todo esto es mío Y ahora que hacemos Pues no se dime tu Mientras tu piensas Veremos si encontramos Otra de esas cajas por aquí Yo tengo una mejor idea Estoy seguro que debe haber una combinación Para poder crearlo Alguna de estas tiene que ser Java Greg creo que te puedo ayudar Si mano mira aquí en Google Dice que se tiene que hacer de esta forma Déjame ver Ten tu teléfono ahí Un poco de oro Y esta cosa debería estar listo Siii Ahora de donde sacamos una caja de esas Adivinen que Que paso Conseguimos las cajas Eso eso yo quiero una Aquí tienes querida Gracias Greg Atrapa Ya lo tengo Bueno gente yo voy a abrir mi caja primero Atentos Vale Gatito 2 Gracias Greg yo amo a los animales Ya lo sabemos cero Ahora sigo yo espero me salga algo calidad Y que te gustaría que te tocara Pues en verdad me gustaría que me toque una mini teca Para poder cantar el Pedro Pedro P No creo que sea buena idea ¿Se imaginan a cero cantando? Debe ser algo muy raro Ahora si veré que me toca Jue madre que hiciste todos corran Cero rubia cagona Espérenme Ya les dije que no fue mi culpa Bueno al menos todos estamos bien Ahora sigo yo pendiente Chamos ¿Qué es esto? Parece un pozo de los deseos Hasta te dieron una pepita de oro como moneda Entonces supongo que tengo que pedir un deseo Ya se me ocurrió algo Espérame lo de Si Gigi están lloviendo papas Justo lo que quería Es que tengo hambre Vale vale me alegro por ti Aquí tienes Aquí tienes Laura Ahora sigo yo espero me de el amor de ella Eso es imposible Abre tu caja de una buena vez Voy eso no me apures Ah un zombie Toma huevo Espera un mon No pobre Greg lo pagarás Ah Será fuerte pero somos más Vamos a la caja Mientras estos se agarran a coñazos Me gustaría saber como funciona esta cosa Solo lleva 4 tornillos Es muy fácil de desmontar Más fácil que hacer enojar a un comunista Ahora tengo que tirar para sacarlo Coño eso sonó re mal Wow ese tiene que ser el núcleo Parece el reactor de Iron Man Trataré de tocarlo y espero no explotar en un millón de pedazos Ahora si Parece que me teletransporte Pero donde chincados estoy Esto parece el purgatorio abre muerto Vine tan lejos por un abrazo Todo parece muy surrealista Parece que morí Pero mejor me pongo a explorar Pueda que este equivocado Acá hay muchas cosas raras A lo mejor el One Piece está por acá ¿Qué es eso? Parece una especie de seductor Diablo loco el perro desapareció ¿A dónde se lo llevarían? Ahora espero esto me dé el amor de ella Tú si que piensas en nuevadas Mejor que salga un kilo de chorizo Ay vale como así Laura Tú y tu mente mal pensada Mejor abre esa cosa de una vez Voy voy Si Un lobito me recuerda a Bobicraft Alta referencia es esa De pana Caminar y caminar Si no avanzar Si no avanzar Aquí si que cae de todo Me pregunto ¿De dónde saldrá todo lo que me rodea? Vaya un templo estilo romano Es muy lindo Debería echar un ojo ¿Qué es eso? Parece una bola gigante Ay vale eso Sonó mal Que suerte Tengo que estoy completamente solo Pero es de allí donde salen todas las cosas Es como un núcleo o algo así Trataré de tomarlo prestado Para hacer mis pendejadas Espero no ser desintegrado Uno Dos Tres Ahora Oh si Sigo en una pieza Ahora tengo que probarlo Wow una manzana dorada Esto hace magia Y no sabe agarrar patas Veré si puedo crear más Oh si tendré muchas para después Me pregunto si podré hacer más cosas Oh si Puedo hacer lo que Me salga de la mente Ahora tengo el poder infinito Vamos fuera de Latinoamérica Si He vuelto perras Nadie me paro Horas pero no importa Ahora sacaré el caballo blanco de Simón Bolívar guerrero Psíquico ancestral Y vámonos a la verdad Hola hola soy yo A su madre y ese caballo Es normal recuerden que Le gustan los ponis de colores Podríamos decir que es furro Si lo piensan bien Sería mejor un prensa burras Ya dejen de mamarme gallo Y miren lo que tengo Es el núcleo de la caja Y ahora podemos hacer lo que queramos A ver muéstranos Admiren mi poder les daré oro Si Y es el oro que se robaron de mi país Tenemos España dos Jijilji Para ti Oh si Y ahora soy un ángel Sabroso Vamos perrito a defender Argentina de la inflación Y esto es para tu vicio Vicio a ver de que hablas Oh si Y tendré verrugas infinitas Eres un sal Ryan Gracias Y a ti te daré estos super guantes A ver como es esto Ah joder Ryan esto es divertido Y a Greg le doy este sombrero creador A ver como es esto Wow puedo hacer lo que quiera Con solo pensarlo Que genial Las posibilidades son infinitas Oh si Esta bola es mejor Si Ay vale Jare todo de oro Porque eso representa estatus Según mis antepasados incas Soy el ser más feliz del mundo Todos disfrutaron sus regalos Soy el hombre que araña a un Terminaré mi construcción Pero que pasa Creo que esto se daño ¿Qué pasó? No se me salió el chamuco Tengo que entrar a mi cuerpo ¿Dónde estoy? Tengo que salir de aquí No quiero morir aún No 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 Quiero morir aún Tengo que ver qué pasó con mi cuerpo Estoy como en una especie de cárcel Y de paso no se han dado cuenta Gente a Ryan le pasó algo Vengan acá Ya era hora joder Tengan cuidado Oye chamo ¿Estás bien? ¿Será que se entero que borramos Todas las temporadas de Miley Ray Pony De su computadora sin querer? ¿Que borraron qué? Pensé que lo sabías Lo borramos sin querer Buscando una receta Para hacer empanadas Espero se lo tome bien Lo siento Ryan Ah se lo tomo a mal Ah los tiró un podrido Cuidado Laura ya te ayudo Niuela madre mi cuerpo Les está cayendo a trancasos parejo Y pensaran que fue porque Me borraron mi serie de ponis de colores Tengo que hacer algo Tengo que buscar una forma de salir Cuanto antes Un momento ya se me ocurrió algo Ya ven lo hicieron arrechar En mi defensa no sabía nada Pero igual me la quiere partir Ah eso me dolió Ayúdame quieren quitar mis derechos No Lo dejes ciego ayúdenlo Toma cero Ven acá Casi no la cuento gracias monster Por acá puedo volver Espero poder hacer algo para ayudarlos Un momento no me parte la madre Puedo volar eso es bueno Pero tengo que La caja que bloquea las cosas A nuestro mundo A ver como funciona Es interesante Me pregunto Quien será el salado Que le darán esa espada No importa Tengo que volver para ayudar A los chamos Y Laura contra mi mismo Ahora He vuelto a ver Cómo va la cosa Creo que se me daña Mi varita Para becerro Toma infeliz ¿Qué haces? No mames ahora si tenemos un peo Pero de verdad Esto no se quedará así Toma 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 brillito infeliz Un momento no le estoy haciendo nada Tengo que hacer algo Ya se usaré una de estas cajas Para que me de algo Ope No vale Esa espada fue la que fue seleccionada Ya se me ocurrió algo Tengo que volver al lindo ¿Dónde está esa cosa? Listo con esto Los podré ayudar Ahora tengo Que buscar algo mamadísimo Que les pueda ayudar Vamos de una vez Esto se ve poderoso Será perfecto Para mandárselo a Greg Ahora me pregunto Cómo le mandaré esta cosa Cómo funcionará Que paso Me asuste bien feo Ya entendí Así puedo apuntar A dónde quiero que caiga Esta huevada Listo Espero esto ayude Ahora buscaré más cosas Para ayudarlos Cómo hacemos para matar Estas cosas Ya valí por lo que veo Mi culito Esto es una espada Wow esta cosa Si que es poderosa Ahora si ya los cargo El payaso Ayúdame Greg Si estoy entero No Laura Suéltame coño Madre que me está doliendo Miren le salió Una luz igual A la que tiene Ryan Creo que le chupo el alma Ahora no basta Con tener a un amigo En mi Contra ahora son dos Y de paso Laura Si fuera ustedes Me sabiera a cola Te pasas chamo Y eres mis sentimientos Sentimentales Que se sienten sintiendo Ya déjalo sentimental Tenemos que hacer algo Fácil Cero y yo Agarramos al peruano Adicto a los caballos Y tú enfrenta a Laura O lo que queda de ella Buena idea monster Bueno es hora De echar trancazos Les deseo suerte Ah Donde estoy Me duele la cabeza No que me paso Donde estoy Creo que morí Esto parece una cárcel Pero si yo me porte bien Ah y ahora que Que es eso Es una caja de esas Eso solo significa una cosa A su madre parece limbo Ryan eres tú Laura me tienes que ayudar El núcleo Nos robo nuestros cuerpos Agarra esa caja Transparente rápido La tengo y ahora que Tenemos que mandarle cosas A los muchachos Para ayudarlos Busca lo que se vea poderoso Y mandaselos Vale ya había algo Muy importante Este escudo Les será de ayuda Ahora mándalo rápido Ya está Perfecto Ahora busquemos más cosas No pensé que volvería A pelear contigo Pero ni modo Ah 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 Mi linda espada Ah 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 ¿Qué fue eso? Eso fue raro ¿Y estas cosas De dónde saldrán? Un escudo Y un palo raro Parece un fósforo Pero veamos Para qué sirve Wow que calidad Yo lo distraigo Tú busca una forma De detenerlo Dale veré Que se me ocurre ¿Y esta caja De dónde salió? ¿Y qué se supone Que hace esta cosa? Upa que fino Ahora soy mega man Ven acá rayan Te quemaré el rago Me la están partiendo Ah 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 Jue madre Ya le chuparon el alma A Monster Solo quedamos Greg y yo Para que hablo la boca No siento las bolas Ah 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 Ahora estoy Completamente solo Y de paso El cuerpo de Greg Baila como se le picara El culo Mi cabeza Ah 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 ¿A dónde estoy? No quiero morir aún Ah 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 ¿Qué es este lugar? Greg agar Esa cosa que tenemos Que ayudará Cero Muévelo pues Ok ¿Y cómo es esto? Solo haz lo que hago Espero Cero pueda con ellos Bueno ya es hora De mandar esto A la cuenta de tres gente Tres Esperen Estoy seguro Que esto lo podemos negociar Un momento ¿De dónde está saliendo Todo esto? Ya entendí esto Me lo mandaron los muchachos Desde el cielo Tranquilos Prometo que los vengar Y también Lo haré por mi madre argentina Y por Dieguito Maradona Buen trabajo gente Pero tenemos que seguir matando cosas Dale Ryan Vamos de una a todos Armado pa' la guerra duro y personal Y todos mis panas Vamos a vengar Bueno bellitos del carrizo Lleguense que no les tengo miedo Pero no hagan eso Que es trampa Bueno ni modo Estoy listo Eso fue fácil de esquivar Toma cuerpo de Greg Los vengaré a todos Monster pendejo Que sea uno contra uno Eso es Los chicos Me siguen ayudando Desde el cielo Mandándome cosas raras Pero que si funcionan Me está cayendo Toda la mierda Hasta Witheros Me están cayendo Pero sé que puedo Yo sé que puedo Y me pregunto Por qué no hablan Literal Estoy peleando Con cadáveres No 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 Un momento El casco Me protege Y se me ocurrió Una idea Para poder vengar A mis amigos Todo cae en tus manos Y sé que eres el más fuerte Tú puedes Corbus Aaaaaa Oli Aaaaaa ¿Qué es todo esto? Solo quería comer Oh qué rico zanahorias Yo quiero más Ahora soy un ángel porcino Eso es una zanahoria Yo quiero Zanahoria Zanahoria Aaaaaa Mi bella armadura Y tan bello Que me veía yo Igual seguiré Hasta comerme Esa zanahoria Y a los muchachos Que les pasa Pareciera Que están poseídos Por el espíritu De Fidel Castro Dame la zanahoria Vamos acá Hay cosas buenas Miren eso Lo logramos Llegué gente Archucha Creo que Corbus lo logró Si nos dimos cuenta Que buena cero Nos salvaste Era mi plan Sejeje Empezaron a salir Cosas de allí Eso es bueno Mi espalda Lo logramos Tengo mi bello cuerpo Que feliz soy Hogar dulce hogar Gracias papá Dios Oigan cuerda de tarados Están bien Corbus Gracias Corbus Nos salvastes Eres un sal rosadito Y adorable Sabía que sacar a Corbus Era una buena idea Chicos chicos Miren lo que encontré A ver dijo el ciego Encontré estas cajitas verdes Veamos que hace Hay notas loco Pero que gallinas son Están pasados Lo que pasó No fue normal Pero lo bueno Es que te tengo a ti Para usarte De conejillo de indias Para que abro el ósico Ahora terminaré Como jamón serrano Wow gente De verdad Es un honor Que todos estén aquí Gracias por todo Calarme a mi A mis pendejadas Tenerme paciencia De verdad Tengo los mejores Seguidores del mundo Ustedes son mi cielo Son lo mejor Si el video les gustó No duden en dejar Su pulgar arriba Si son nuevos por acá Pueden suscribirse Es totalmente gratis Y así podrán estar pendientes De la tercera temporada Si la voy a hacer No duden de eso Y sé que será un verdadero reto No solo para mi También lo será para mi computadora Pero sé que lo podré hacer Todo sea por ustedes Gente bella Que me sigue Y ven mis videos Gracias por estar aquí Son los mejores Chao amigos y amigas de youtube Nos veremos en otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!